La situación no es positiva, y yo pensaba junto con mis compañeros, 57 días de un conflicto muy pesado que anunciaba esto, que anunciaba esto, los autoconvocados, fuimos porque yo fui parte también de ese equipo disidente, de todo lo que pasaba, fuimos anunciando que esto iba a pasar, y pese a todos los gritos que hubo, teñidos por lo que quieran, todo lo que quieran, pero el mensaje era bien claro, esto se venía y no teníamos cómo afrontarlo, y no fuimos escuchados. Entonces ahora, frente a esto, yo creo que claramente lo que están haciendo es dejar pasar el tiempo y ver qué pasa, y tratar de hacer el menor ruido posible. Mientras tus muertos no sean tus muertos, no vas a entender lo que está pasando, y esto, lamentablemente, creo que de alguna forma anestesió al gobernador, anestesió a la ministra, y hoy están totalmente sin ver, creo que están medicados, algo les está pasando, porque esto que pasó ayer, que claramente es una muestra pequeñita de lo que está ocurriendo, 14 enfermos en una guardia, en pasillos tirados, hasta no, fíjense el punto, teníamos ayer una historia, dos matrimonios, uno jovencito, más o menos jovencito, y otro de adultos mayores, ¿no? Y a los jovencitos, yo les digo, ustedes se llevan bien, ¿verdad? Sí, doctora, nos llevamos bien, no se van a pelear, no. Y lo que hicimos fue conectar una boca de oxígeno que nos quedaba, una boca de oxígeno que nos quedaba, pusimos una Y con unas mangueritas, y pudimos darle oxígeno a los dos. O sea, fíjense al punto que llegamos, que casi convertimos las camas de la guardia, las camillas de la guardia, en camas matrimoniales. A los abuelitos al matrimonio no pudimos, porque necesitaban mayor concentración de oxígeno. Y nos quedaba un solo tubo, y se terminó. Los enfermos que teníamos en los dispositivos, y esto, lo que yo estoy relatando, estoy segura, que es lo que pasó en la Guardia Centenario, lo que pasó en el Castro Rendón, lo que pasó en Bucarroldán, lo que pasó en Zapala, veo las publicaciones de los médicos que vienen del interior desesperados con derivaciones. Y es así, los tenés en condiciones indignas, y vos decís, bueno, pero esto es mundial, es culpa de la pandemia, es culpa de la gente. Hoy charlaba, fue alguien muy importante que me decía, esto tiene cuatro patas. Una, por supuesto, es las cuestiones desde la sociedad y desde nosotros mismos, para poder limitar esto. Y esto, por favor, todos los que estén escuchando, y los que puedan transmitir a sus seres queridos, a sus pares, es el cuidado empieza por uno. El uso del barbijo, por favor, siguen diciendo del uso de los tapabocas caseros, no, dejen de creer en falsos profetas, el tapabocas casero no sirve, usen barbijos quirúrgicos, no se los saquen en ningún momento, no se reúnan, no hagan reuniones sociales, esperen un poco a que esto baje. Hoy no puede tener alguien una apendicitis, Alejandro, no puede tener, hasta tengo miedo que le pueda pasar a mi hijo que es jovencito, chiquitito, tiene una apendicitis y no tengo dónde internarlo. Siendo uno de salud, ¿se entiende? Entonces, la responsabilidad de cada uno es uno de los pilares. El uso del barbijo completo, la distancia social, dejen de hacer gala o hacer ego de fotos que sacan, de selfies con otras personas al lado, de abrazarse. Hoy es el momento de volver a distanciarnos y volver a sentir que puedo estar contagiando a otras.